¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Avila. Ya llegamos al centro comercial donde me voy a cortar el pelo hoy y donde me corté el pelo el año pasado. Primero lo primero, los dejo con el video del año pasado. ¡Acompáñenme! ...el pelo y cortarte el pelo en noviembre de 2018 tenía un costo de 210 pesos. Aquí está el ticket. Y aquí está el voucher con la hora y la fecha y todo. Donde me corté el pelo fue en este lugar de aquí. Entonces, que es donde siempre me lo he cortado. Vamos a ver cuánto cuesta lo mismo en noviembre de 2019. Es decir, para mí hoy en el futuro, para ustedes hoy en el presente. Listo, ya me corté el pelo. Aquí está el ticket. Es en la misma estética que el año pasado. Y fueron 220 pesos. Ahora vamos a Panamá a ver cuánto cuesta la comida de este año a diferencia del año pasado. ¡Vénganse! La verdad es que el incremento fue mínimo. Son solo 10 pesos. Se entiende perfectamente algo así. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!